El negocio del uso de la voz, al licitado por José Martínez Pérez, la presidenta machucaria del partido de la cruz en la República, para que dé la ayuda a una respuesta en la actualidad. Desde la década de la izquierda, y aún más a partir del nuevo día, en la mayoría de las regiones, la administración pública ha tenido un proceso de comunicación, concentrado en los dos sectores y técnicos de fuerzas producidas por la creencia pública, la nueva gestión pública, el control de calidad y la gestión de valores públicos, que han llevado a que se sienten organizados en los que se nacen y se encuentran a los caras de los servicios cada vez más elevados. Dos, estas normas que le dicen que la administración pública, sobre todo los sectores desarrollados, han contribuido a los que el objetivo para mí, de que la actividad de la gente es la gestión natural, de su gracia, la unificada, el condenado de tránsito y son bajos. Dos, la aprobación de Roma, un manual, asistió un posinómetro de la capacidad y el vicio de la ciudad, que mantiene separado al poder público de los ciudadanos y que no mide cuenta de los que se han dado a los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado. Tres, en México, dicho proceso de comunicación, inició la ley de las problemas al grupo de la nacionalidad específica, que conquistó la sociedad civil y la oposición, que fue el desplazamiento de las funciones de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado. Y que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los que se han dado en el ejercicio de los tiempo, tanto el propio general, estatal y municipal. Uno es un ejercicio que permite decir y monitorear el desempeño de la administración pública en las distintas esferas subnacionales. Esta encuesta nacional del gobierno que implica más con el curso nacional de la política, geografía e informática inéctrica. En su revisión de 2010, se realizó la siguiente en el que pone los indicadores de que se puede decidir comparativamente la posición de avances y de propiedades que muestran presentes en un periodo especial, los cuales valen los resultados que hay en la Secretaría de Estado de Tabasco en materia de realización con la sustitución, la evaluación y la mejora de los gobiernos. Cinco. En la que sigue en la red de utilización y evaluación, llegada a la dirección de los con una existencia con la identidad de los programas, la tarde de datos de la historia de la sala, elementos de distancia y las organizaciones de la CIDA, según la decisión de existencia de 2010, reporta a la base de los objetivos, según el sistema de la docencia, geólogos de el sector y el gobierno que existen en las instituciones de la administración pública de la CIDA, APRE. Mientras que en el cuadro de la sala, elementos de la administración y evaluación con la universidad de la CIDA, según la decisión de existencia de los CIDA, los resultados son, en cero, el número de actuaciones de instancias técnicas independientes, así como también, en cero, la cantidad de cámaras de control dependiendo de los objetivos, metas, indicadores y reestados, en cero, la existencia de sistemas de información de individuos para la traducción y servicio de los programas sociales. Y en cero, los mecanismos para la realización y la protección de los usuarios de programas y servicios públicos, así también, en la tarde, en el evento, en los claves, por el final de la CIDA, según la condición de existencia del CIDA, se muestra el senero de la definitividad del mecanismo de control y o de evaluación del plan estatal de los de la CIDA. Finalmente, en las materias relacionadas con el básico de los CIDA y la mejora de la CIDA, los resultados del cuadro de los milagros tan generalizados por entidades de la CIDA, según temas relacionados con CIDA, exhibe de las entidades que presentan cero, en necesidad inicial, en eje o asencia de datos, y vuelven a los parámetros de la CIDA. En un resultado de cámaras que se realizamos en las independencias de la Administración Pública Estatal, en la diversidad de las cuestiones y servicios públicos presentadas, según mi plataforma, presenta en CERA o en la CIDA, la cantidad total de normas administrativas clasificadas según las funciones expansivas o administrativas. Por ello, con base a sus propiedades anteriores, me permito presentar en el programa de la CIDA los siguientes propuestas con puntos de acuerdo. Actículo 1. Se solicita mejor manera sobre el Ejecutivo de Estado, que presente al Congreso de Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Economía y de Sanación y de Saludio Social, un incógnito de hallazgo en el que explica los requisitos, alcanza, e implica hacer las medidas de gestión que conlleva los datos de los activos de la CIDA y de la CIDA y de la CIDA, de la CIDA, de la CIDA y de la CIDA. Gracias por ver el video.